Hola amigos de InfoCrowse, en esta ocasión les enseñaremos a configurar la detección de movimiento en la cámara VivoTec. Bueno, yo aquí tengo mi cámara VivoTec, estoy en una CC8130, esta es la interfase web de la cámara, sector. Y, para poder configurar las detecciones de movimiento, vamos a entrar a Configuración. Ya estando dentro del panel de configuración de la cámara, nos vamos a ir al menú de Aplicaciones. Se nos despliega Motion Detection y pulsamos Detección de Movimiento. Aquí podemos ver todos los parámetros de configuración necesarios. Lo primero, lo importante es habilitar la detección de movimiento en Able Motion Detection. Y luego nos vamos a ir directamente a New. En New lo que vamos a crear es una nueva ventana. Esta ventana, nosotros la podemos posicionar en cualquier parte de la imagen y darle la forma que queramos que pone el área de detección. Luego, le damos un nombre. Lo voy a poner en B1. Y luego nos vamos a la sensibilidad y el porcentaje. Es el de los parámetros que debemos manejar. El porcentaje es el porcentaje de movimiento de píxeles dentro de nuestra ventana que va a generar Able Motion Detection. Lo voy a dejar en 3. Yo creo que para la zona que yo quiero detectar está bien. Luego voy a ir a 94. Y luego le vamos a dar a 6. De esta forma ya la cámara está configurada para detectar movimiento en esa zona. Y se dan cuenta que acá hay dos personas, son dos vendedores de OpenCrowse que están en la sala de venta. Y acá nosotros detectamos cuando la ventana parpadea en rojo, quiere decir que ha detectado movimiento. ¿Ya? Y ahora por ejemplo voy a pedirle a un vendedor que se mueva para que veamos cómo se activa la data. Ahí está bien, pero ahí Marcelo se está levantando en cuenta. Y eso ya nos está generando detección de movimiento. ¿Qué es lo que logramos? Que al generar esta detección de movimiento, la cámara le va a avisar a los software que están grabando la imagen. De que se ha detectado movimiento para que ellos generen una acción. O bien la cámara también puede generar acciones como enviar el correo electrónico, activar una salida digital, las cámaras que la tengan. ¿Cierto? Enviar imágenes por FTP, etc. Esas son todas funcionalidades de acción al evento de detección de movimiento. Que lo veremos en otra cosa. Bueno, la gracia de esto es que podemos crear hasta tres ventanas. ¿Ya? Yo voy a ir a New nuevamente y voy a crear una ventana de dirección en esta zona. Entonces, hacemos lo mismo. Lo voy a seguir con mis parámetros de 96, 4 y 3. Así que me están sirviendo bastante bien para el ambiente de esta cámara. Le damos otro nombre. Voy a poner B2, 6. Y así puedo crear hasta una tercera. Y así puedo crear hasta una tercera.